No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber adónde va Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ve, me aguanté hasta donde pude y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes, que mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ve, me aguanté hasta donde pude y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no, no me dejes, que mi propio corazón se iba a reír ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina